Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite y es que en el día de hoy, como todos ustedes sabrán, fue llegada la nueva actualización 16.30 de Fortnite en la cual llegó bastante contenido nuevo que ya se los he estado subiendo por el canal así que bueno, pueden ir a ver los videos que ya están subidos, en verdad son demasiado buenos primero que nada tienen los skins filtrados, después los cambios en el parche, después los desafíos de Neymar y obviamente también los desafíos de la aguja que bueno, ya los pueden encontrar todos esos videos subidos por el canal pero bueno, antes de que comencemos, no se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite que en serio me es de mucha, pero mucha ayuda para seguir creando mi contenido todos los días como les digo, en el día de hoy llegaron nuevos jefes y nuevas armas míticas que en esta ocasión les voy a enseñar en este mismo video pero también en este video les quería enseñar las nuevas ubicaciones que llegaron porque bueno, pues simplemente iba a ser un video detallado pero es que no hay mucho que tengamos que estar explicando primero que nada, como podremos estar viendo, aquí se encontraría uno de estos nuevos lugares justamente en esta ubicación que les estoy marcando en pantalla más en concreto sería en este lugar, sé que al parecer no hay nada pero bueno, sí venimos cayendo podemos ver aquí un cambio bastante importante en esta zona y es que como podemos estar viendo, en esta zona estaría saliendo bastante vapor y bueno, aquí va a ser un lugar que en estas semanas va a estar creciendo de poco en poco o sea que esta ubicación vamos a tener un nuevo lugar según yo tenía un nombre bastante raro de hecho se los expliqué bien detallado acerca en los cambios en el parche pero bueno, esta sería la nueva ubicación que va a estar llegando próxima a llegar y bueno, aquí tendremos diferentes jefes y diferentes cosas que estaremos viendo acerca de la historia de Fortnite y no nada más eso, sino que también conseguiremos bastantes recompensas aquí así que bueno, como pueden estar observando aquí encontraríamos esta nueva ubicación de hecho ahorita en pantalla les voy a poner una imagen de cómo se va a estar viendo en los próximos días y los cambios bastante chetos que van a estar haciéndose en esta misma islita la siguiente ubicación que iremos a visitar se encontraría mismamente en este lugar justamente por aquí, alejadito de Pantano Pegajoso justamente en esta ubicación, ahorita me voy a ir acercando para podérselas maricar bien completamente y es que según yo sería justamente este lugarcito en donde tendríamos que encontrar la siguiente ubicación que bueno, en esta ocasión sería la Baticueva de Batman que bueno, como sabemos ahorita tenemos la colaboración de Batman con Fortnite y bueno, esta misma colaboración pues obviamente estamos consiguiendo diferentes recompensas y demás pero bueno, aquí lo importante sería ir aterrizando lo antes posible yo sé que muchos de ustedes me estarán diciendo Jacobo, ya quiero ver los jefes, ya voy, ya voy, ya voy pero bueno, aquí justamente al aterrizar podemos estar observando el logotipo de Batman y bueno, esta sería la nueva Baticueva podríamos estar entrando justamente aquí y podemos ver aquí como viendo diferentes planes que él está intentando hacer para poder obviamente salir del bucle como lo decía justamente en el cómic también podemos ver la llamita que esta llama, no sé si se acuerden pero bueno, creo que tiene un parecido a la que traía Deadpool en una temporada creo que era la del capítulo 2 o la del capítulo 1 que teníamos a Deadpool pero bueno, aquí podemos encontrar esta llamita y aquí podemos ver que habría como un segundo piso pero en este segundo piso no habría casi nada simplemente sería como una pequeña bodeguita que tenemos aquí que bueno, es donde se está ocultando Batman ahorita mismo que pudimos también ver esta misma en lo que vendría siendo el primer capítulo de Batman más bien, sí, en el primer cómic de Batman y podríamos ver un reloj que bueno, sigue marcando ahí las manecillas y demás pero bueno, la verdad es que está bastante cool esta pequeña cabañita simplemente se las quería mostrar en este mismo video bueno, ahora sí, para comenzar con lo que vendrían siendo los jefes y las armas míticas en esta ocasión hay que venir justamente en esta ubicación que bueno, muchos de ustedes ya sabrán qué ubicación sería y en esta ocasión sería donde se encontraría mismamente Raven y es que aquí podemos encontrar la primera arma mítica que bueno, más bien dicho exótica que nos valdría un total de 500 de oro el poder conseguir este nuevo arco que en esta ocasión sería el arco inestable bueno, me he tenido que meter a otra partida para poder encontrar este mismo arco espero que de verdad no me vayan a matar ahorita que lo pueda agarrar pero bueno, aquí se encontraría el arco como les decía a ver si este vato no me hace nada lo eliminamos y podemos comprar un arco inestable por un total de 500 pavos que bueno, pues obviamente nos viene bien también este PCNPC que todos ustedes ya conocen ya les he contado acerca de esta misma bueno, algo que tienen que saber de este mismo arco y es que precisamente necesitamos tener bastante munición de ellas o sea, tener bastantes flechas para que esto pues obviamente nos sirva y es que bueno, podemos ver que al principio el arco está bastante cool está bastante increíble pero bueno, en la partecita de abajo espero poderles hacer un zoom me diría arco ignio primitivo así que bueno, simplemente yo cuando agarre este arco podría estar quemando todo esto que bueno, al principio la verdad es que está demasiado épico así que bueno, también aquí podemos ver que bueno, me seguiría tocando de fuego no sé por qué, no sé por qué no me estaría cambiando tal vez se me buggeó ok, no, ok, ya simplemente te puede tocar aleatoriamente pero también te puede seguir tocando el mismo como podrán estar viendo ahora me tocaría el arco explosivo mecánico que de hecho aquí tenemos a un pequeño enemigo a ver si lo puedo eliminar que soy malísimo con el arco y me elimino bueno, en esta ocasión ahora que reaparecí que me gasté mi bala en esta ocasión ahora tendría el arco de choque que bueno, sería el que nos impulsa y otra vez me lo estarían entregando que eso la verdad es que creo que está muy chulo lo malo como les digo es que tienen que tener bastante munición ya que por ejemplo, si te toca fuera de la zona o necesitas así por ejemplo el primitivo o sea el ignio o si necesitas, no sé, el de choque o si necesitas otro que, no sé, sea diferente muy posiblemente necesites tener bastante munición para poder cambiarla la verdad es que quiero saber el nivel de daño que estaría haciendo y estaría haciendo un total de 94 de daño que eso la verdad es que está muy, muy, muy o sea está bien según yo pero lo malo como les digo pues es que si no te toca lo que pensabas está ahí un poco ya difícil en esa situación o en ese aspecto que bueno miren, le sigue tocando el de choque mecánico y eso es lo que no me agrada de esto que bueno, no me ha tocado ni siquiera ese de los... y bueno, de que no sé si a mí se me buguea o por qué no me cambia tantas veces y me sigue repitiendo el mismo y el mismo y el mismo no sé si yo tenga algo que ver pero bueno, la verdad es que está bien a detalle de todas maneras ahorita aquí en pantalla les dejaré una imagen de lo que vendrían siendo los arcos o en que se estaría convirtiendo este mismo arquito para que bueno, ustedes lo puedan ver y ustedes puedan simplemente saber si les conviene irlo a agarrar como les digo pues tendría un costo de 500 de oro pero ya a nivel de detalle pues ya tú sabes si lo quieres estar utilizando como les digo creo que está bien el hecho de poder tener un arco así que tenga un poco de todo pero la verdad es que a nivel de problema por ejemplo aquí te puedes confiar aquí te va a salir otra cosa más épica y no te termina saliendo así como a mí les digo yo la verdad es que me gustaría el poder probar las demás pero no me sale no sé si me está odiando ahorita en este momento este arquito bueno de aquí pasaremos con el siguiente nuevo arma y es que en esta ocasión tendríamos una nueva arma mítica y es que también tendríamos un nuevo jefe en esta ocasión este nuevo jefe sería este Raz de hecho yo ya se los mostré en un video acerca de los desafíos de obviamente la aguja y demás aquí se los mostré cómo estaría funcionando pero bueno precisamente si nos venimos a lo que vendría siendo el centro de mapa que en esta ocasión como les digo sería la aguja bueno primero que nada te quiero dar un consejo y es que te recomiendo 100% tener lo que vendría siendo muchas balas mucha vida y lo que vendría siendo mucha paciencia ya que de verdad este nuevo NPC este nuevo jefe de verdad que está demasiado roto no, roto no es rotísimo de verdad que es muy complicado el poderlo eliminar y más para este desafío porque todo el mundo lo quiere eliminar pero bueno en esta ocasión este NPC lo único que hay que hacer pues obviamente como les digo es intentar tomar la altura estarnos curando tener paciencia pero bueno ya una vez que lo estés eliminando nos estarían entregando un arco que la verdad es que en esta ocasión este arco está demasiado épico a mi me gustó muchísimo como se vería y es que este arco sería el arco explosivo de Raz así es sería el arco explosivo de Raz que bueno la verdad es que está muy épico y su tiempo de recarga sería de 0,9 y su tamaño de tambor pues obviamente sería una de munición y el daño que estaría haciendo esta arma mítica estaría siendo un total de 98 de daño que la verdad es que es muchísimo recuerden que el único arco que mata de una sería el mecánico pero es que bueno este arco explosivo haría un total de 98 y si le haces daño con alguno de los explosivos que trae bueno ya lo estarías eliminando 100% la verdad es que este arco está demasiado roto como les estoy comentando y bueno ahorita estarán viendo un gameplay en pantalla y como estaría funcionando este mismo arco la verdad es que este va a ser uno de mis favoritos y bueno esta sería pues una de las armas nuevas que llegaron en esta nueva actualización junto con el nuevo jefe que también llegó en esta misma actualización tenemos 3 nuevos jefes más que en esta ocasión serían los 3 nuevos NPCs que también serían para completar los desafíos de Neymar que en esta ocasión uno se encontraría en Parque Plaza entero mismamente en esta ubicación que están ustedes viendo ahorita por pantalla la verdad es que está demasiado chulo este primer jefe que podemos encontrar el siguiente lo encontraríamos en setos sagrados igualmente para poder completar nuestros diferentes desafíos de Neymar y así conseguir la skin bueno aquí encontraríamos el segundo de estos mismos NPCs y el tercero de estos nuevos jefes o NPCs lo estaríamos encontrando en muelles mugrientos justamente en esta ubicación que estarás viendo tú por pantalla ahorita mismo bueno aquí estaríamos encontrando en esta otra cancha de fútbol este tercer NPC o jefe como tú le quieras estar llamando y bueno justamente serían las nuevas armas míticas que llegaron los nuevos jefes y demás que están en el mapa al igual que las nuevas ubicaciones así que bueno espero que este video les haya sido de utilidad les haya gustado y bueno vayan a probar estas nuevas armas que la verdad es que están rotísimas ahorita mismo en Fortnite y diganme cuál de estas dos es su favorita así que bueno en un ratito más nos vemos por el canal con un nuevo video nos vemos en la próxima adiós chicos